Música Prestenle atención al artista que les presentaré a continuación porque es joven pero tiene mucho terreno recorrido en el baile y en la vida Nació en Sevilla pero se crió en Morón de la Frontera y fue allí donde el flamenco le cautivó y donde comenzó a dar sus primeros pasos como bailado. Se formó al amparo de maestros como Anamari Bueno, Manolo Marín o Juan Ramírez, aunque el espejo en el que siempre se ha mirado para ejecutar su baile no es otro que el del gran Antonio Lo Farruco. Formó parte de la compañía de Antonio Canales con el que dio el salto a los escenarios más importantes del mundo. Con el trianero asegura haber aprendido los entresijos de la interpretación y de la puesta en escena que ahora lleva a cabo en sus montajes. Tiene 31 años, pero con 20 y poco ya conocía las mieles y las hieles de la fama. Detrás había mucho trabajo, pero para el público más generalista parecía que todo le había llegado rodado. El ritmo frenético en el que se movía su vida llegó a agotarle tanto que necesitó poner un punto y aparte en su carrera para comenzar a darle forma en solitario a los numerosos proyectos que rondaban su cabeza. Se llama Juan Carlos Ramírez Castillo, pero el mundo del flamenco le conoce con el remoquete artístico de Juan de Juan. El hombre de los pies de oro que hoy se convierte en nuestro flamenco de palabras. ¡Gracias! 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 hasta que fui al conservatorio de Sevilla. También estuve con Carmen Montiel, estuve también. En aquel entonces ya empecé también a estudiar algunos pasos con Juan Ramírez, que he venido de vez en cuando por Sevilla, que es un bailador con el que yo me siento muy identificado. En una manera de él, es como que me ha dado un aliento suyo, ese hombre. Yo creo que mi estilo lo tenía claro ya desde muy pequeño, porque cuando veía, por ejemplo, al tío Farruko bailar en vídeo, veía a ese guitarro, cómo se plantaba, su manera de entender el baile, dónde se metía, a Juan Ramírez, a La Xana, a Carmen Amaya, por supuesto, como la maestra de todo. Y veía esa impronta, esa espontaneidad en un segundo, esa manera de colocarse, esa manera de escuchar el cante. Eso es lo que yo me identificaba, ¿no? Y yo lo tenía muy claro. Pero para llegar a eso hay que estudiar y prepararse y tener una técnica. Quizá yo buscaba otras técnicas distintas para llegar a eso de otra manera, de otra forma de concebir eso. Estar en Sevilla, Antonio Canales dio un curso y nos apuntamos a varias gente, muchas personas. Hizo como una selección de varios bailadores y bailarines y de entre ellos me escogió a mí. Y ya a partir de entonces, pues ya subí a Madrid y pasé a formar parte de su compañía. Dentro de varias pruebas que hizo, y ya en su compañía pues fui tomando varios roles en varios años hasta que ya fui tomando papeles principales dentro de la compañía y me fui forjando poco a poco en lo que es un escenario. Viene el tío Pico, la vez que viene y en el tío Pico, la vez que hay con una tarpada de leña que no cabe por la calle. Con una carga de leña que no cabe por la calle. Mira qué bonita va, que mira qué bonita va, chocillo de coral. Mira qué bonita va, que mira, mira qué bonita va, chocillo de coral. Y además él es un pedazo de artista, es un genio de lo que es el escenario, su manera de concebir el baile, todo. Y además que luego te ponía en el escenario para expresarte, que eso es una cosa muy bonita. Y darte la oportunidad de expresarte tu sentimiento en un espacio sagrado, como es un gran teatro, un sitio escénico de otra manera. Que no queda en el escenario, y después te ponía en el escenario. Y después te ponía en el escenario, que eso es lo que tiene que tomar. por dentro de las manillas de terror. Porque para que el tiempo, en el de mi corazón, pidiera una pregunta, por qué era diferente, si estaba bien comentado. Recuerda bien tu corazón, que... Después de muchos años trabajando, eso es como una guerra que siempre... eso desgasta mucho, ¿no? Desde muy pequeños, desgasta mucho. Y ya llega un momento que digo, voy a parar un poco, porque quiero renovarme, quiero buscarme en mí, quiero... asentarme un poco en mí, ¿no? todo sea ir a un teatro, bailar, después descansar otra vez al teatro, ¿no? Que eso es por lo que uno trabaja, pero... me aparté un poco. que sí. Aquí se encuentran...